y de qué pasa amigos de youtube aquí estamos en un gameplay de gato foro el pequeño live que estoy haciendo para comentar cosillas no de por qué no he subido gameplays estos últimos creo que dos meses que no subo gameplays o más y pues los monstruos que vamos a pelear con ellos y nos comentar el por qué no hace rato grabé este con este vídeo pero pues no se escuchaba ni un carajo de todo el juego y presenté a le bajé el sonido al juego y pues vamos a ver si queda bien no y si escuchan de fondo igual mis botones la palanca y todo eso después de a los bornos y aquí tienes que apretar los botones hacia lo loco no para poder hacer los combos y todo bueno no sé por qué no he subido gameplays es porque tuve un problemilla ahí de con mi playstation de que se me echó a perder al cuando hice la actualización de el sistema no y pues lo tuve que mandar a que los de sony me lo reparen por la garantía que tiene la consola y pues ahí fue donde un poco del problema no del tiempo de que me tardé en subir un gameplay y pues es porque cuando lo envié me lo trajeron de que ya estaba bien no funcionó como cuatro días y otra vez que perdé no lo sube que mandar otra vez para que me lo chequen y pues según era la tarjeta de vídeo la primera vez la segunda vez que lo mandé pues ya presentaba otras cosas no y lo volvieron a arreglar y ya cuando me lo trajeron de nuevo lo puse para probar si ya me lo habían compuesto y todo si ya estaba bien pero pues no ni siquiera encendió seguía con el mismo problema hable y ellos me decían que quise revisar a mis cables quise revisar a todo a ver si estaban bien pero yo le dije no si está bien todo, todo es nuevo no es mi HDMI no es su cable de conexión no es nada y pues ya lo tuvieron que llevar otra vez y pues ya la tercera vez que me lo trajeron pues me dijeron que que ya estaba ¿no? pero me duró como casi una semana y otra vez volví a a chester perder ¿no? otra vez no entendía y pues yo ya enojado ¿no? es que no se molestaría de que manda imagínate Sony que son empresas muy grandes en todo el mundo y pues que te lo arreglen y nada ¿no? que varias veces se echa a perder y pues lo que me dijeron fue que por las molestias y todo eso es que me iban a dar una consola nueva ¿no? que me la iban a cambiar porque quien sabe que él tenía la otra ¿no? y pues yo feliz ¿no? esperando que me traigan una consola nueva pero al final cuando me la trajeron recibí la consola del envío ¿no? de de DHL que DHL me estuvo recibiendo y y recogiendo la la consola ¿no? y pues no no me la cambiaron era la misma solo que ya la habían reparado y pues una desechada ¿no? porque pues la onda la hicieron para que me tranquilicen la nueva la misma pero ya reparada ahorita ya llevaba eh un mes que tengo la consola desde que me la trajeron otra vez y pues va todo bien ya yo creo que ya lo repararon bien no sé que habrá pasado también porque tanto rollo de en reparar la consola o porque no me cambiaron la consola también espero que ahí no falle otra vez pero ese era uno de los problemas de por qué otra vez hubo un gameplay y pues para que regresen los gameplays normales ahorita no tengo plus ya lo voy a conseguir ahorita no ahorita ahorita sino que este mes ya van a regresar los gameplays como antes pero nada más de Black Ops 3 y God of War si les gusta y porque ahorita la cuenta que me pasaban juegos ahorita ya no la tengo porque el chavo que me las pasaba pues venía su consola y pues no puedo tener los otros juegos que tenía porque necesito que que él active su cuenta como secundaria en una consola pero pues hay tanto de consola porque se va a comprar el nuevo de Playstation que sacaron de que aún no entiendo muy bien que tanto trae pero nada más sé que es más más calidad en el video de la imagen pero pues pues ya es su dinero de él yo digo que lo mismo pero pues es su dinero de él y pues ahora las cosillas que querían comentar para que llegan a regresar los gameplays como antes pero estos por el momento de esos juegos que mencioné ya vendrán otros ya veré qué otros juegos compro y pues comentar igual porque falta los comentarios de Infinity de ¿cómo se llama? aunque ya cuando salió la beta lo comenté también pero pues ya ya comentaron muchas cosas ¿no? y pues espero que les haya gustado no olviden dar me gusta comentar qué les pareció y suscribirse para más nos vemos en la próxima amigos adiós